La segunda edición ya de esta iniciativa que puso en marcha el Ayuntamiento de las Rozas y que tiene por objetivo reconocer el esfuerzo que hacen los alumnos por mejorar cada día su formación y por aprovechar todas las oportunidades que tienen para conseguir tener una formación integral que les permita mejorar sus condiciones de cara al futuro cuando tengan que insertarse laboral y profesionalmente. Y es una satisfacción el comprobar cómo este tipo de actos ayudan a valorar y a fomentar la excelencia de la educación de todos y de cada uno de los colegios, no sólo de este municipio de las Rozas, sino de los centenares de colegios e institutos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y esto es así porque con independencia de cuál sea el proyecto educativo que cada centro ponga en marcha dentro de su autonomía, todos tienen que compartir un objetivo que es el mismo que compartimos nosotros, que es obtener de cada uno de sus alumnos lo mejor de sí mismos y ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan llegar tan lejos como ellos se propongan. Porque detrás de este premio hay muchas otras cosas. Hay toda una apuesta decidida por la educación, hay una apuesta decidida por la libertad, hay una apuesta decidida por el profesorado y sobre todo hay una apuesta decidida por ofrecer a nuestros niños las mayores capacidades de formarse para competir en un mundo cada vez más difícil el día de mañana. Y por eso es muy importante lo que hacemos aquí, que es reconocer el éxito de estas iniciativas, significado en los alumnos que mejor han sacado rendimiento de estas posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!